Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo, uno de esos vídeos en los que llevo marcando en el calendario durante estos largos dos o tres años que llevo en el canal y ya he hecho por fin, bueno, la lista de mis deseos y mis predicciones del E3 de 2019, lo que va siendo de todo lo relacionado con Nintendo En años anteriores, el año pasado creo que hice también la de Xbox y la de Playstation, la de Xbox tampoco tenía mucho que aportar porque tampoco tengo ni siquiera una Xbox pero en Playstation sí, me parece un fraude totalmente que no esté Sonic o en Playstation ahí enseñando algo, lo que sea, es parte de esa magia, el reencuentro de la comunidad de videojuegos en una fecha tan señalada y me da mucha pena, si me hubiera gustado hacer un vídeo a lo del E3, se puede hacer de lo que puede hacer Sony en todo el año pero no hemos venido aquí a hablar de eso, hemos venido a hablar del E3, hemos venido a hablar en exclusiva en este vídeo de Nintendo que es lo que más me interesa, sinceramente, aunque en Microsoft, como saca tantas cosas tier parties, luego dices algo puede caer en Switch pero bueno, ahí está, o en Play, tengo Playstation, por tanto no me importaría Repasando, voy a mirar mucho abajo porque tengo aquí el libro, ya os enseñaré porque es que me parece una vergüenza en años anteriores, me he intentado documentar, he intentado siempre ser un poquito crítico y ver un poco lo que realmente puede pasar en ese año, entonces bueno, yo lo que he ido haciendo, he ido diciendo cosas, me acuerdo, en el 2017 fui diciendo cosas como muy locas, muy loquísimas, que es es que el Xbox One HD, esto en el 2017 no se dijo pero yo dije, es que el Xbox One HD, que si un DLC de Zelda, que si tal, y hay cositas que hacerte como el pack de Bayonetta 1 y 2, bueno, hay cosillas y luego en 2018, pues hacerte bastante más cosas de las que me pude plantear en un principio pero bueno, hay cosillas, pero la mayoría de estas cosas yo creo que nos dejamos siempre llevar por nuestra ilusión, por nuestra cosa de, ay pues, ojalá pudiese existir este juego, pasase tal cosa, tal circunstancia y no, y con el paso de los años ha sido que no entonces, pues yo por lo general, en este cuaderno que es pequeñito me suelo poner como siempre una hoja, hoja y media, una cosilla así pero este año, mientras lo estaba discurriendo y estaba intentando ver como podría ser este año 2019, el E3 de Nintendo me he encontrado con esto, me he encontrado con que es media página es verdad que está todo más así puesto y esto es un poco el reflejo de lo que ha estado haciendo Nintendo durante todo este año y es posible que tenga algo que ver la falta de juegos exclusivos que tuvo la consola el año pasado y esto se explica fácilmente con que en 2019 está plagada es que está plagada, es que es una cosa que la dices y dices no puede ser porque el año pasado no tuvimos tantos exclusivos no tuvimos tantos juegos de renombre lejos de salvando las distancias, ¿no? y este año igual hasta ahora, hasta el mes de junio pero es que en cuanto acaba el E3 es que empieza el año de Nintendo es que es algo muy fuerte lo dices y parece, nada, no me lo creo crértelo, porque es que va a ser así entonces voy a ir un poco en orden de como lo tengo yo aquí estructurado a ver cómo va a ser la conferencia la conferencia, el direct que van a hacer ahí en Nintendo en el E3 en Los Ángeles y bueno, pues ya sabéis que Nintendo creo que es el día 8 o sea, este viernes que es cuando empieza el E3 bueno, ya ponen en los stands y ponen, creo que pueden jugar ya algunos juegos creo que está Mario Maker para jugar no sé si alguno más y es, el E3 de Nintendo es exactamente la semana que viene intento hacer el vídeo siempre una semana antes o días anteriores esto es exactamente un día antes estamos al día 4, pues el día 11 a las 6 de la tarde es el direct es el día esperado se habla mucho de la duración del direct dicen unos 40 minutos me parece una cosa así no me parecería mal si realmente van a sacar mucha información de todas formas por lo que voy a decir aquí no creo que vaya a ser un E3 que nos vayan a cubrir de sorpresotes por así decirlo lo dudo mucho así que por favor animaros a haceros un café mientras me escuchéis aquí hablar a un señor mayor, medio calvo hablando de cosas de niños los videojuegos son de niños delicioso ¿quién presentará este año el E3? ¿por qué todo? ningún vídeo a mí me parece una cosa súper curiosa porque en todos los vídeos que he visto de prisiones del E3 espero que haya más nadie se pregunta quién va a presentar el E3 a mí me parece súper importante a mí me parece una cosa que es como porque el E3 es eso es la reunión de los videojugadores y de las compañías y todo es el día es el cumpleaños de los videojuegos la boda gitana de los videojuegos porque fijaos todos los días que dura me parece una una soberana pasada y en Nintendo venimos de Miyamoto ahí sacándose la espada venimos de Regi haciendo cosas da igual lo que haga porque todo lo que haga está bien pero este año no está Regi que es quien ha estado presentando estos dos últimos años de Nintendo Switch la está presentando Regi quién lo va a presentar su sucesor que ha sido Bowser es una pregunta casi sin importancia porque al final lo que importa son los juegos pero bueno la manera de ponerlos para crear ese ambiente familiar ese ambiente chulo me parece importante que lo esté presentando y si esa persona está porque si es el típico chino o japonés que está ahora este juego como un direct normal pues a mí le quita un poco de magia pero bueno quién lo presenta me parece interesante que lo presentase Bowser que lo presentase Koizumi también que estuviese ahí Koizumi haciéndolo y que lo presentase me parece mucho más complicado que lo presente Furukawa el presidente de Nintendo que se ha entrado ahora desde el anterior E3 de todas formas no tiene mucho sentido tampoco porque Iwata si lo hacía Kimishima no lo hacía y este tipo como tiene pinta de ser mucho peor que Kimishima pues este tío los números a mí dame números y dame dinero no le veo que le interese mucho este tipo de parafrenalia así que yo creo que entre Bowser y Koizumi más Bowser que Koizumi va a ser quien vaya a hacer la presentación y esas movidas sin más yo creo que en este 3 vamos a ver es lo que he dicho antes no creo que vaya a haber muchas sorpresas el año pasado no tuvimos nada esta primera mitad de año no hemos tenido lejos de Yoshi poca cosa más nada el Yoshi y ya está no hemos tenido mucho ahora en junio empiezan los exclusivos ahora en junio empieza Mario Maker 2 a finales de este mes es cierto y que tengo puesto aquí no se centrarán en un solo juego ya que están todos anunciados faltan fechas y no hay meses abiertos o no sé que quiero decir con esto yo lo veo porque si que 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 ah eso que no se van a centrar en un juego porque el año pasado se centraron muchísimo en Smash Bros es un juego que no tenía ninguna tipo de ventana ningún tipo de expectativa con este juego y estoy viciadísimo a Smash Bros no me parecería mal pero os voy a nombrar únicamente los estos los videojuegos que tenemos confirmados que van a salir en este año 2019 Animal Crossing Mario Maker 2 Luigi's Mansion 3 Leaks Unwakening Pokémon Espada y Escudo Demon X Máquina Town Astral Chain Fire Emblem y ya está o sea son 9 para los meses que quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses quedan 7 meses para 9 exclusivos de Nintendo vosotros crees que Nintendo va a anunciar algo más de la marca Nintendo yo es el primer E3 de Nintendo que yo veo que me da igual lo que hagan es como si no hiciesen E3 vamos a salvar las distancias si quiero que haya un E3 pero es como si no hay un E3 pues bueno me da igual que es lo que quiero juegos bueno los voy a tener ahora si ya sabemos Animal Crossing es que tenemos el Pokémon tenemos tal lo único que falta en este E3 son las fechas es lo único que sabemos más contenido evidentemente de los videojuegos pero las fechas nos falta concluir las fechas y fijaros que las fechas es algo mínimo o sea que tampoco es una cosa es importante evidentemente sobre todo saber que no se vaya a cancelar ese juego que no se vaya a retrasar más aunque luego te dan una fecha y luego te lo pueden retrasar pero bueno no pasa nada ahí está el caso de Metroid es lo que tenemos tenemos muchísimos hay muchísimos juegos para jugar este año parece una pasada y por eso digo que no hay meses abiertos donde vas a meter o sea por obligación ya solo con lo que sabemos o por obligación ya va a haber juegos que van a estar exclusivos de Nintendo que van a estar en un mismo mes porque no dan los números no dan los meses entonces aquí pues podemos empezar a recalcular un poco los en que mes va a salir Mario Maker que sabemos que va a salir en el 28 de junio en este mismo mes no da tiempo a que las tiendas distribuyan otro tipo de juego en este mes pero el mes que viene sí que tenemos en julio tenemos Fire Emblem y Fire Emblem sí es verdad que es un juego que está muy bien todo lo que tú quieras pero tampoco va a ser un juego que va a ser un mangramasa de videojuego importante entonces lo que yo creo que van a hacer en este 3 va a ser concluir dar fechas es posible porque encima esto cobra razón de ser cuando os digo que los mismos de Nintendo dijeron no me acuerdo quién fue si fue Reggie no Reggie creo que no fue porque ha sido más reciente que se van a centrar únicamente en los juegos que vayan a salir este año es posible que se vayan a centrar no quiere decir que no vayan a anunciar algo para 2020 de hecho no tendría sentido solo juegos para 6 meses porque para eso ya haces un Direct pero sí juegos más con una expectativa de futuro entonces es posible que ojalá veamos aquí entra ya la parte de los deseos que es que veamos por ejemplo yo sí que veo un juego ya si no sale este año que no creo que salga ninguno de los que voy a decir aquí ahora de estos juegos creo que vaya a salir este año ninguno de estos y estos juegos son Metroid Trilogy que fijaos que es un juego que no cuesta adaptar el control han tenido tiempo de hacerlo desde que se anunció el Metroid Plan que tenía pensado sacar este juego os lo garantizo ese juego ya está ahí no dudo mucho que saquen ese juego a no ser y lo hilo con lo siguiente de que lancen un remake de Metroid Fusion o de Super Metroid o algún remake de otro 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 Metroid para el Nintendo Switch entonces para potenciar esas ventas de ese nuevo juego de ese remake de Metroid pues sacamos el Trilogy que está aquí ya hecho el de Wii es la única manera el único motivo por el que yo vería que vayan a sacar este Trilogy por otra parte lo mismo me pasa con Pikmin Pikmin también es un juego que Miyamoto ya dijo hace mucho tiempo de que es un juego que ya estaba terminado y era para Wii U pues no lo sé si le estarán dando otra vuelta habrán tenido que reiniciar el desarrollo dudo muchísimo que Miyamoto es un poco también así pero dudo mucho y seguramente saquen un Trilogy antes del 4 esto funciona así es un poco como Bayonetta pero Bayonetta fijaos que el año pasado 2018 y todavía no hemos visto nada más de Bayonetta es posible ojalá veamos algo de Bayonetta aunque sea un poco de gameplay un poco de tal y luego te digan 2020 me da igual pero ver algo de Bayonetta eso sí que me gustaría mucho ver no creo que salga este año por asomo el año que viene ya sí tocaría lo del tema del personaje del Smash y esto lo voy a hilar también con otro juego que es una third party que es Dragon Quest XI y esto seguramente lo veamos en la conferencia de Square Enix que vayan a anunciar ya por fin la fecha de Dragon Quest XI y creo que el personaje que se va a anunciar para el siguiente juego el siguiente personaje de Smash va a ser el protagonista de Dragon Quest no sé si se del Dragon Quest XI no tiene un nombre pero no me acuerdo y tendría mucho sentido Dragon Quest es una saga importantísima aquí en Japón sobre todo y bueno pues estaría bien te anuncian un personaje de Smash posiblemente después de la regla de 3 también deberían anunciar un bueno Persona 5 para Nintendo Switch pero pues no sé ahí ya tienen sus chanchullos creo que va a ocurrir eso creo que va a ser si anuncian un personaje a ver si por ejemplo en Square Enix que es el lunes no es ese mismo día a las 3 de la mañana antes que la conferencia de Nintendo si anuncian en Square Enix que yo que sé el 29 de julio Dragon Quest XI pues seguramente ese personaje vaya a ser porque tiene que ir espero que no sea muy dejado en el tiempo que salga el personaje con el juego espero que no un Donkey Kong en 3 dimensiones a mi me haría muchísima ilusión al más estilo retro retro estudios eso es bueno entonces ya he dicho Skyward World HD no creo que saquen nada más de Zelda este año los remakes de Wind Waker y Ritual del Princese yo los dejo ya por olvidados porque no porque le tocaría el turno antes a Skyward y luego ya veríamos yo creo que hay hasta juegos antes ya sacaron los remakes en Wii U dudo mucho que los vayan a sacar en Switch me duele muchísimo me lo tengo que decir me duele muchísimo que no ver esto aquí importante jugar estos juegos bueno no lo vamos a ver si que veo por ejemplo y lo voy a hilar con Mario Maker 2 que no se si os acordáis que en el anterior Direct había como una pantallita eso que daba lugar a pensar de que iba a haber un motor gráfico nuevo yo apuesto por dos y hay uno que tiene más probabilidad que el otro por el mismo motivo que voy a decir y es que uno de esos juegos uno de esos motores sea el de Super Mario Land 2 por ejemplo el de Land 2 que yo creo que es mi Mario en dos dimensiones favorito ese juego tiene un estilo muy personal yo creo que podría encajar en Mario Maker perfectamente porque decían no si de Mario o sea de Mario y tal ya pero son en tres dimensiones y no pero aparte de este que he dicho de Mario Land 2 si que veo muy factible pero muy factible no os podéis imaginar tanto que ese motográfico sea de Paper Mario de Paper Mario Paper Mario también son en dos dimensiones y es posible que anuncien un Paper Mario para Nintendo Switch y eso también lo veo un juego así o un no creo que sea el port de Wii U yo creo que se lanzarán a hacer uno nuevo y un motográfico sería muy bueno además el de el de este el de Paper Mario Color Splash y poco más bueno iba a decir un nuevo anuncio de un Monster Hunter exclusivo para Nintendo Switch lo está petando Monster Hunter World pero hace tiempo salió como un rumor de que iban a pues era un rumor sin más no tiene mucho más así pero un juego de Monster Hunter exclusivo Monster Hunter ha triunfado en Nintendo Capcom está haciendo unas cosas bueno sin más no me quiero tratar mucho porque quiero finalizar el video ya con 15 minutos me parece suficiente y ojalá ver algo esto ya es un deseo mío ojalá ver algo más de Microsoft en en Nintendo Red Replay y Sea of Thieves me parecerían pero eso ya es soñar muy alto y eso es un poco lo que creo que vaya a pasar este año en el E3 o sea voy con expectativas cero directamente ya con saber fechas de lo que ya sabemos y si no me anuncian unas fechas ahora me van a anunciar un Direct en Septiembre para decirme que en Diciembre el 10 de Diciembre Link's Awakening o yo que sé Pokémon yo creo que va a estar antes Pokémon yo lo veo un poco más para Octubre Noviembre que en Diciembre y en Diciembre y Animal Crossing bueno es que no he dicho nada de Animal Crossing pero Animal Crossing es posiblemente la baza fuerte de este Direct entonces es posible que mucho de ese recorrido de ese Direct que veamos la semana que viene sea de Animal Crossing mucho más contenido y cosillas así pero ya digo son fechas nos van a anunciar fechas nos van a anunciar bombas yo creo que realmente no creo ninguna y si la anuncian es para el año que viene no para este año porque no da es que hay juegos de sobra o sea hemos estado año y medio sin nada prácticamente y ahora tenemos todo de golpe pero bueno sin más gente nos vemos en el siguiente vídeo que pensáis vosotros que van a anunciar en el Direct de Nintendo yo estoy súper hypeado intentaré retransmitirlo en el canal ya veré como me dan las horas y las fechas pero en principio quiero hacerlo y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo directo seguramente directo mañana tenemos directo de Pokémon Direct aquí en el canal y tú